saludos amigos de youtube en este momento vamos a estar hablando sobre una planta muy famosa en todo el mundo está la planta de bambú este como pueden ver es una planta muy muy grande se puede decir que es un árbol porque es enorme por esta planta tiene mucho muchos usos comerciales verdad este toda la industria en todo el mundo esta planta utilizada se hacen vasos se hacen platos se hacen cubiertos también se pueden hacer papel con él con esta planta es una planta de verdad que es tremenda aquí en sus hojas ella ya tiene unas propiedades tremendas y una de sus propiedades es de sus principales propiedades para poder combatir el cáncer de tiroides el cáncer de tiroides se puede combatir con las hojas de esta planta es una de las plantas que más rápido crecen en todo el mundo usted siempre está planta y en cuestión de muy poco tiempo va a empezar a ver como ella sigue creciendo como pueden ver mira para ahí en una planta enorme este en este caso está que yo le estoy presentando ahora mismo no es tan grande hay unas que yo podría decir que es el doble de esta planta pero es una planta guau una planta milenaria una planta que se ha usado tanto este para decorar este como para hacer casa también se pueden hacer casa con ella es verdad esté poniendo la la estructura como tal los marcos de la casa y todo hay países donde se usan la bambúa a poder hacer este este tipo de labores miren el suelo como está está lleno de sus hojas porque suelta mucha suelta muchas hojas y eso también permite verla que el terreno se se nutra este pero es un árbol una planta enorme grandísima una planta bendita este mira para el que grande es esta planta usted puede tener la pequeñita la puede mantener pero si la deja en el patio creciendo con el pasar de los años va a ser una planta así como esta y aún más así que nada amigo dale like al vídeo dale me gusta compártelo en las redes sociales para otras personas puedan ver esta planta esta maravillosa planta este y aprender un poco más sobre ella este y te invito a suscribirte si no te has suscrito a este canal también te invito a que le des al botón de la campanita para cada vez que yo subo un vídeo pues poder notificarte y poder estar al tanto de lo que subimos aquí en tu canal riqueza natural así que nada dios los bendiga mucho y será hasta otro próximo vídeo de tu canal riqueza natural dios te bendiga